No, mañana arma, nada, ahora pobre, como mañana voy a pasar a abrir yo a llevar una bruma, ¿eh? ¿Usted tiene tiempo sobando manos? ¿Cuánto tiempo tengo? En el que estaba esperando 9 años. ¿Y rezando? No, en el que tenía 9 años. ¿También? ¿Y sacando papeles por ahí? Ah, pues sí, sí, empecé a sacar como tenía como vicio. ¿Usted le sacó papel a bastante gente aquí en Vallecito? Ah, casi es que todo el proceso loco temporal, porque aquello papel, todo eso, y todo eso. ¿Y usted ha ayudado bastante a la gente aquí en Vallecito? ¿Le ha ayudado bastante, eh? ¿Ah? ¿A toda esa gente los ha ayudado por aquí en Vallecito? Sí, 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 sí. Y no se acuerdan de mí, el aire de la México, esas cositas, un azúcar, un azúcar, un azúcar, un azúcar. ¿Qué? Yo no, en el aire de la sangre. Yo nada más que lo afecto, eh. ¿Ah? Yo lo afecto. Y si me afecto y no me cobran la gente, y es que ahí está eso, el silabro. Sí, sí, entonces el otro ya fue afectado, entonces, cobran nueve, cuatrocientos monos ahí, y entonces yo le llenar, yo le llenar a trescientos, a tres mil, a tres mil. Y entonces, sí que llenar, pero el que tiene que ir, sacado, bácula, 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 y lo meten con un poco de agua, y es que ese es el cursi. ¿Y cantando allá a la Cruz de Mayo también tenía bastante tiempo? Uuuuuh, no, 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 no. ¿Y usted ha ido para ese año? ¿Usted ha ido para ese año? ¿Usted ha ido para ese año? ¿Ale? Oh, ya está cuando llegué a ese año, pero, 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 iba a ser año, cuando tenía un bestia, andé a caballo, a caballo, pero aquí nunca llegué a ese. Julián, y usted no se pone viejo, nunca se pone viejo, ¿eh? Usted tiene como ochenta años y no se pone ni viejo. Julián Manzávez, le llame usted, ¿eh? Julián Manzávez. Yo no sé qué es el de enero. De enero, nato. Julián Manzávez.